El Chapo de Sinaloa Le hace falta un beso Que le de una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Como ganar su corazón Aquí en La Gorda FM ¿Cómo está señor? Permítame estrecharle la mano Hombre, pues un placer, encantado Gracias por el tour Este es como un Uber VIP Este es un Uber VIP Ahorita viene de unas vacaciones Se tomó un descansito Dijo, bueno, vamos a relajar un poquito también el cuerpo No todo es trabajo en la vida, ¿no? Sí, hombre Es increíble Que a través de toda mi vida Jamás me había tomado un tiempo De tomarme unas vacaciones Y viajar A otros países Sin presunción Nomás con el afán de comunicarle a mi gente Me dije Me voy a subir a un avión Y voy a ir a Fui ahora sí Que se malinterprete a China Me fui a China Estuve por Por Dubai Estuve por Tailandia ¿Cómo es Chile? ¿Cómo es Chile, Chapo? No es el burro, ¿verdad? No, no, no ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Hombre, picante, picante Ah, bueno, le pongamos picante Le pongamos picante Sí, como mucho picante ¿Sí? Sí Y no extrañó el picante en China, en Dubai Fíjese que O se lo llevó de contrabando Fíjese que llevaba unos jalapeños Y llevaba unos chiles Este En la bolsita ahí también Pero me encontré con la sorpresa Que el picante en Tailandia Come mucho picante ¿Sí? Creo que más Que aquí en México, ¿eh? Ah, está buena la gastritis Allá entonces Sí, entonces En Dubai, pues Vaya, tenemos todo Hay todo tipo De De Restaurantes De todos los países Incluyendo Me encontré con un restaurante mexicano Que Que Comí riquísimo también Entonces No extrañé el picante Porque hay mucho Amante de los caballos Sí Los caballos Pues Mi primer Transporte Fue un burro En mi rancho Y lo menciono Con Con una Con una Con un respeto Porque pues El ser ranchero También trae muchas Muchas virtudes Y Y orgullosamente Nací en un rancho Muy chiquito en Sinaloa Y Y ahí fue Donde nació el cariño Por los caballos Y Afortunadamente Eh Se llegó a una etapa Donde tengo una cuadra De caballos Eh Maravillosos Que seguramente Seguramente ya me están esperando Acá Para el show de hoy Es verdad Eh Tienes alguno A un caballo preferido Es una pregunta Muy difícil de responder Porque no existe Un caballo preferido O sea Cada uno hace Una parte del show Mis caballos Los adoro Son Son parte de mi equipo Son parte de De mi equipo de trabajo Que cuando Llego Y los miro ahí Sé que Voltean a verme Y me están Dando mensaje Estoy listo Estoy listo Estoy listo Y les tengo Un cariño enorme Les tengo Gente especializada En cuidarlos Creo que los cuido Más a ellos Que a los que me cuidan A mí Entonces Este Amo mis caballos Y vaya Imagínate Si son parte De mi show Como los puedo Claro Los puedo querer Y lo importante Es que van Viajando contigo A todas partes ¿No? Sí Es como por ejemplo Alguien trae a su perrito Paulina Rubio Trae a su perrito Tú traes a tus caballos Que te andan Respaldando Para todos lados Sí Pues es que Tienen un significado Muy valioso En mi mundo artístico Por Por el Por lo que aportan Es un trabajo Que hacen Muy valioso En mi espectáculo Los caballos ¿Algún dueto ahorita Que vengas Pensando en mente O no tienes pensado? Fíjate que No No he tenido En mente Hacer un dueto Sin embargo Si quiero comentar El día de Ayer Antier Recibí una llamada De un artista Guatemalteco Donde Me está pidiendo Que Que grabemos Un tema A dueto Fíjate Pero es un artista De Guatemala Yo trabajo mucho En Guatemala Honduras Salvador De esa zona Y curiosamente Ayer antier Estábamos hablando Al respecto ¿No? Quiere que le escriba Un tema Para Que ha Adaptado Para un dueto Igual Estamos en ese En ese En esa etapa De verlo De seguro Va a ser un boom Yo quería invitarte Que hicieras dueto Conmigo ahorita Hombre pues ya está Yo encantado Entonces Esto es un dueto El Chapo ya Me tomó Me tomó La verdad es que Ayer le dije Vamos a darle Como sale ¿Le parece? Dale dale Tú empiezas Tú empiezas Vamos a la parte Que cuando pidan perdón Siempre te ignore Que te ofendan Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estás triste Y que no Te den consuelo Que te amas Arrastre Ya lo cambié Por el suelo Para que Para que te quedes Lo bueno que eres fan No, sí, sí Lo que pasa es que Estoy nervioso La verdad es que estoy nervioso Para que regreses Para que te quedes Conmigo Ojalá que nadie Te ame como yo Para que regreses Vámonos Sí me la sé Sí me la sé La verdad es que estoy nervioso Porque una Soy muy malo cantando Dos Ya no lo tengo Qué bueno que te dedicaste A hacer esto Porque cantatelo a la arma Las entrevistas Las hacen muy bien A ti en particular ¿Tiene que tener Alguna mujer Para que te guste? ¿Qué es lo que tiene de tener? Mira Es algo muy interesante Porque La mujer en sí Es maravillosa Claro En un tiempo Me dediqué A buscar Figuras O sea Esas mujeres Tenían que tener Un cuerpo espectacular Y O sea Me basaba en lo físico Claro Y me pegué Una mega enamorada De una Gordita Maravillosa O sea Era una llenita Así que Me decían mis amigos Pero ¿Cómo? O sea Tú tienes una línea ¿Qué pasó? Sí Y me pegué Una Reatada ahí Bonita Porque Me declaro Un inservible A la hora De enamorar A una mujer O sea Que todo fluye Diferente Sí Este Yo no sé Abordar a una mujer Que me gusta Soy muy Pero muy Si no Aplica Para decir la palabra Exagerado De Tímido ¿A poco? De verdad A la hora de enamorar Yo traigo un complejo No me gusta Tengo un complejo Donde No me gusta Que me Rechacen El que me rechacen Para mí es Es un Es un fracaso total Y me afecta mucho Por eso No tomo ese riesgo De pretender Acercarmele a alguien Por el temor De que me rechacen ¿Cuando eras joven igual? ¿Cuando tenías 15? No Peor No hombre ¿Cómo le hacías entonces? Cantando Te confieso Que En la escuela Pues Había muchas chavitas Donde Por medio de Diferentes Mensajes Me hacían saber Su Interés Ajá Pero yo nunca Tuve una novia En la escuela Nunca, nunca A la edad de 18 años Tuve mi primer novia Y dije ¿Cuánto tiempo Echado a perder? Luego empecé A tratar de recuperar Las que no tuve Hombre Pero te pasaste Te fuiste de largo Compadre No, no, no Pero no Yo creo que Bueno Pues es mi forma de ser Pero Somos queriendones Pero somos Somos queriendones Pero sabemos respetarlas Y amarlas Bueno, yo creo que el respeto Hacia la mujer Siempre debe de existir No Es Es fundamental Porque la mujer Es lo más maravilloso Que tenemos en el mundo Son los que A mí en mi caso Me inspiran Me hacen enojar Me hacen Disfrutar de la vida O sea El motor principal Del chapo Son las mujeres Para mí ser romántico En esta etapa De la vida Eso No es una virtud O sea Es un defecto Porque La mujer casi no le gustan Los tipos románticos Ya, ¿no? Eres una amante De la antigua Sí, yo Soy de abrir La puerta Del coche A mi Invitada O mi pareja Soy de las Del que Regala flores Y ya hoy en día A mí me molesta mucho Este Comprar O ir Cortar una rosa Y dejársela A la chava Y que me la dejen En el coche Y después Yo regreso Y toda marchitada Y me duele mucho Ese tipo de 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 respuestas A una acción Que puedo tener Entonces Entonces Ya no Ya no hay mucha mujer Que Que aprecie Que aprecie Ser romántico Claro, claro Y bueno mi chapo Te lanzaste a la política Sí, hombre Quiste hacer Quiste hacer Yo si hubiera votado por ti Dinos Que es que Yo Caballos para todos Dije Caballos para todos Y de los buenos De los buenos No hombre Fue una loquera Una loquera buena Con una finalidad Con un objetivo Muy Desde mi punto de vista Muy importante Que tenía Hay que ser Travieso Hay que ser corrupto Hay que ser Ratero Hay que ser Y lo digo En buen sentido de la palabra Claro, claro Y que se ponga el saco Que le quede Exactamente Exactamente Pero descubro todo eso Y dije No hombre Que ando haciendo yo aquí Si yo no podré Robarle a nadie Yo no podré hacerle Alterar números aquí Sin embargo Estaba jugando Y quería dos cosas Quería ganar Y quería perder A mediados A mediados de la campaña Este Dice yo Yo quiero perder A mediados Dice ¿Será que no me puedo echar Para atrás? ¿Será que no? Sí Entonces Este ¿Cuál era tu ideología? Como Si ganabas ¿Cuál era tu pensamiento? ¿Qué querías hacer? Hacer un trabajo Que se notara Inmediatamente En ese municipio Ok Hay mucha gente necesitada Pero ya entendí Por qué nuestro México Está como está Es lo que te iba a preguntar ¿Cuál crees que es el problema Que tiene México En este momento? ¿Por qué no salimos adelante? Creo que es el mismo pueblo Nosotros mismos Tenemos la La culpa De que nos dejamos enredar Y la gente Yo pude haber ganado Con 30 mil votos Cuando solo necesitaba 16 mil Claro Perfectamente Puede haber ganado Pero Llega Lo que es el El sistema Ya preparado Con una cantidad De dinero Para comprar Los votos Y con esa facilidad Llegan y le dicen Al ciudadano Te doy mil pesos Y Y pásame la La credencial Y Y no salgas a votar O Ve y vota Por eso Y ponen Aplican su sistema Y dices ¿Con qué Facilidad? Ya tiene controlado El sistema Cómo estar En esos puestos Y dices Guau No pues yo no soy de aquí Porque yo no iba A comprar Los votos No yo iba a hacerles Un trabajo Impecable Y Y mi derrota Fue precisamente Estar pensando bien Y estar pensando Como artista Y estar pensando Como conquisto A una mujer ¿No? Entonces Hola, hola Entonces Y es muy diferente Tiene que El político Es frío Es Es No tiene sentimientos Pero ya entiendo Porque Aprendí mucho Aprendí mucho Claro, claro Aprendiste bastante Pero qué bueno Que no ganaste Qué bueno Que no ganaste Nos ibas a dejar Abandonar un ratito Si de por si te fuiste Un gran rato Ahora nos ibas a abandonar más Yo lo voy a nombrar Pero padrino de mi boda Eso sí lo voy a nombrar Y espero que Bien colgado Bien colgado Tienen dos temas Maravillosos Los cuales Los cuales estoy ahí Entra a ver Qué es lo que voy a sacar Pero Pero Creo que muy pronto Van a tener la La oportunidad De evaluar Mi trabajo Nuevamente Que Que como siempre Hago con mucho cariño ¿No? Son dos temas Que escribí Uno De despecho Y otro De amor Pero Pues ojalá Y Y sea del agrado Claro que sí Estamos en la espera Señores Esto ha sido todo Algo que quieras agregar Página web Redes sociales Donde te pueden encontrar Donde te pueden seguir En mi página Pues elchapooficial.com Ahí está mi página El Chapo Oficial Mi Facebook Y todo está relacionado Con el Chapo Oficial En el Twitter Y Instagram Eh Instagram Instagram Entonces este Ahí piquen la computadora Y todo lo que sale del Chapo Pues Es bueno Mándenme mensajes Se valen los comentarios Buenos Positivos También los negativos Pues ahí está A la orden El Chapo La verdad es que nosotros Ahorita nos vamos a ir a echar Un pozol Unas empanadas Porque yo no he comido El señor ya comió Pero yo lo voy a invitar A comer otra vez Y estoy seguro que no me va a despreciar No hombre Como crees Señor Un gustazo Estamos a la orden No igualmente Aquí estamos a la orden Qué gusto platicar con usted Y pues nada Esperando Perdón por cambiar la letra La I se me fue Me puse nervioso La verdad que me puse nervioso Es una justificación Por la cual Descubrí Que realmente No eres el fan Si soy fan del pan Si soy fan del Chapo No pero si la estamos cantando bien Si Nada más Eso fue un pedacito ahí Que no la agarré bien Pero bueno señores Ha sido todo por hoy El Chapo de Sinaloa En Rodo con la Gorda FM Tenemos una cita La próxima semana Así que no se despeguen Señores Os despedimos Gracias Saludos Que Dios me lo bendiga Chao Por la ¡Gracias!